Bienvenidos de vuelta señores a esta gran sección del canal titulada como 10 cosas que tal vez no sabias, esta vez estaremos conociendo 10 cosas no tan famosas del loquito de la lucha libre, nadie menos que el señor Dean Ambrose. Espero que el video sea de tu agrado y si lo es así, te invito a que lo compartas con tus amigos para que ellos también conozcan estos datos. Sin más que agregar, comenzamos. 1. Dean protagonizó 12 rounds 3, lo cual no es algo muy conocido, ya que la peli tuvo escasa publicidad, la verdad, es regular la cinta. 2. Cuando el loquillo era niño, idolatraba a Bret Hart como su máximo héroe del mundo, mucho más que a cualquier superhéroe. 3. Su personaje de loco inestable está basado en su vida de niño, teóricamente, en cómo percibía a sus padres, quienes eran muy agresivos e impredecibles con él. 4. Al igual que si en Punk, Dean se refugió en videos de lucha libre para escapar mentalmente de su vida infantil llena de golpes y maltratos. 5. Dean no terminó la secundaria, ya que la abandonó para empezar a practicar wrestling, es el Danny Lev de la lucha. 6. Seth Rollins lo convenció de terminar sus estudios cuando ambos estaban en FCW, así que no quedó burro. 7. Ambrose es un gran fan del fútbol americano y el hockey, de los cuales se pierde pocos partidos y nunca los de campeonato. 8. Ambrose al principio era líder del escudo, pero poco a poco la roca metió su cuchara hasta que el líder terminó siendo Reigns. 9. En CZW, Ambrose fue campeón máximo y casi nunca pudo terminar una lucha sin sangrar. 10. Dean ha declarado que la WWE le quitó un 50% de sus movimientos por considerarlos demasiado peligrosos. Y bueno, estos son los 10 datos que quizá no conocías sobre el loquillo mayor. Espero que video haya sido de tu agrado, puedes regalarme un me gusta si ha sido así. Comenta la superestrella de la que quieras conocer 10 datos curiosos. Te invito a que compartas este video con tu amigos, familiares, perros y vagabundos de la colonia. También puedes suscribirte y así no perderte ningún video del canal. Con esto me despido, soy Austin Rivera, y me despido. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click acá. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias!